Saludos niños de todo Honduras, bienvenidos al área de Ciencias Sociales de segundo grado. Este día estaremos abordando el contenido Recursos y Servicios Básicos del Departamento. Este es en continuación en la parte número 2. La parte de ayer pudieron observar y pudieron desarrollar la parte número 1. Les saluda el profesor Lenín Alvarado Villeda y espero que estén muy bien desde sus hogares. Muy bien niños, vamos a recordar algo muy importante para que podamos volver pronto a nuestras clases. Y es que debemos de lavarnos las manos antes de comer o antes de tocarnos nuestros ojos, nuestra nariz y nuestra boca. Debemos de usar la mascarilla siempre frecuentemente. Debemos de mantener la distancia sugerida de 1.5 metros o 2 metros de otras personas. No salir de casa sin que sea necesario. Y debemos de mantener limpio nuestro hogar. Yo sé que ustedes les ayudan a sus madres, a sus padres a mantener limpio su hogar. Muy bien niños, vamos a leer las expectativas de logro. Número 1. Valoran la riqueza de recursos naturales que posee nuestro país. Y número 2. Clasifican, describen y establecen la importancia de los servicios públicos. Muy bien niños, vamos a explorar los conocimientos. Vamos a ver desde su hogar. Menciona los tipos de recursos que hay. Muy bien. Hay recursos naturales. Y hay recursos materiales. Muy bien. Ahora menciona los servicios básicos de tu comunidad. ¿Con qué servicios básicos cuenta tu comunidad? Muy bien. Y aquí tenemos los servicios básicos. La energía eléctrica, el agua potable, la telefonía, el internet, el gas, servicios de alcantarillado y el tren de aseo. Bueno, existen otros servicios niños, los vamos a ir conociendo. ¿Cómo podemos cuidar nuestros recursos? Muy bien niños, ¿cómo podemos cuidar nuestros recursos? Ah, excelente. Bueno, todas sus respuestas son acertadas. Honduras es nuestra tierra. Seguimos recordando. Aquí tenemos el Parque Nacional Montaña de Celaque, que se encuentra entre Copán, Ocotepeque y Lempira. Tenemos el Jardín Botánico Lancetilla, en Atlántida. Específicamente en Tela. El Parque Nacional Pico Bonito, en Atlántida. Las Cataratas de Pula Pansá, en Cortés. El Lago de Yohoa, que se encuentra ubicado entre Comayagua, Santa Bárbara y Cortés. Tenemos el Parque Nacional La Tigra, en Francisco Morazán. Tenemos la Reserva de la Biósfera del Río Plátano, en Gracias a Dios. Tenemos también la Reserva de la Biósfera de Tahuaca, en Gracias a Dios. Y Bahía de Chismuyo, en el Golfo de Fonseca. Estos son recursos naturales con los que cuenta nuestro país, Honduras. Muy bien. Recursos y servicios básicos del departamento en la parte 2. Vamos a empezar con nuestro contenido. Los recursos, se pueden clasificar en naturales. ¿Y cuáles son los naturales? Ayúdenme a leer. Los recursos naturales, son esenciales para la vida de los seres vivos. Y para el desarrollo de las actividades productivas. Los podemos clasificar en renovables y no renovables niños. Muy bien. Tenemos los recursos materiales. Los recursos materiales son todos los insumos, materias primas, herramientas, máquinas y equipos de elemento físico. ¿Cuál es la diferencia entre los naturales y los materiales? Que los naturales son los que Dios nos da. Lo que ya está en la naturaleza. Y los materiales son los que el hombre fabrica con los recursos que Dios nos da. Muy bien niños. Vamos a ver algunos ejemplos de recursos. Recursos naturales. Tenemos aquí los recursos naturales renovables. Y tenemos el agua que se está renovando constantemente, pero debemos de cuidar nuestras fuentes. ¿Cómo? Plantando árboles, reforestando y no desperdiciando el agua. Y tenemos aquí los recursos naturales no renovables. Un ejemplo es la minería, la cual no se renueva. Ahí está, es limitado. Y tenemos los recursos materiales. Y es todo lo que producimos. El ser humano, ya lo hablamos. Aquí tenemos botellas, papel, latas, pueden ser computadoras, sus cuadernos. Todos esos son recursos materiales que son fabricados por el hombre. Pero aquí hay un signo. Este signo representa y significa reciclar. Y es lo que debemos de hacer niños. Para que nuestro planeta se mantenga sano. Es reciclar. Aquí reciclan el papel en un solo lugar, las botellas en otro lugar y las latas y botellas en otro. Recipiente. ¿Para qué? Para que después se puedan transformar otra vez. Y no tendremos que estar utilizando la misma materia prima. Muy bien niños. Ahora vamos a lo que son los servicios básicos. Servicios con que cuenta nuestra comunidad. Todas nuestras comunidades de Honduras son diferentes. Unos cuentan con más servicios y otros cuentan con menos servicios. Están en lo que son el área rural y el área urbana. En el área urbana hay más servicios. Y aquí podemos observar, esta es un área urbana. Donde cuentan con un hotel, con un centro comercial, con una estación de policías, con un hospital, con una tienda, etcétera, etcétera. Y con todos los recursos bomberos, tren de aseo. Esta es una ciudad completa. Pero en tu comunidad existen otros recursos, otros servicios. Servicios básicos. Cada comunidad donde vivimos posee servicios básicos necesarios para nuestra sobrevivencia. Por ejemplo, algunas cuentan con energía eléctrica, servicio de agua potable, tren de aseo, correo, centro de salud, centros educativos, hospitales y postas policiales. Hay más servicios. Claro que sí. Por ejemplo, internet, celular. Estos son otros servicios que hay en las comunidades. Pero en tu comunidad, ¿cuál de estos servicios existen? Los principales son agua, energía eléctrica y el teléfono. Esos son los principales servicios básicos. Estos servicios ayudan a mejorar las condiciones de vida de la población donde se brindan. Vuelven las zonas más prósperas y atractivas para el desarrollo de nuevas actividades económicas. Aumentando el empleo e incrementando el desarrollo de las comunidades. Y por ende, el bienestar de las personas. Entre más servicios básicos tiene una comunidad, tiene mayor desarrollo. Muy bien, niños. Espero que les haya gustado y hagan comprendido el contenido de los recursos y los servicios básicos de nuestro departamento. Espero, hasta aquí no más llega el contenido. Ahora les voy a dejar una actividad de aprendizaje la cual pueden desarrollar con sus padres o con ayuda de algún hermano. La actividad de aprendizaje es elaborar un rótulo que motive a la población al cuidado de los recursos naturales. Utilizando material reciclable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!